también le vamos a mostrar detalles sobre un accidente de tránsito que se ha registrado a lo largo de esta mañana y que ha marcado fuertemente la jornada noticiosa. Le informo estos detalles porque lamentablemente una persona fallece a consecuencia de este fuerte impacto vehicular. Este accidente de tránsito se origina directamente con un cabezal con cisterna que transportaba diésel. El piloto quedó herido y fue trasladado. Pero hasta este entonces vamos a brindarle detalles sobre lo que ocurre justamente en la ruta CA9 Sur en el kilómetro 74 con dirección hacia el sur. Porque aparte del accidente que les mencionaba anteriormente, también se genera este accidente en motocicleta que hasta el momento se conoce que fue colisionado por otro vehículo que se dio a la fuga. El cadáver quedó a un costado de la cinta asfáltica. Ya se encuentran trabajando los fiscales del Ministerio Público en ese lugar para que usted lo pueda tomar en cuenta. Se obstruye el carril izquierdo con dirección hacia Escuintla para que lo pueda tomar en cuenta. Las autoridades de Policía Nacional, Civil, Ministerio Público y también agentes de Provial se encuentran en ese lugar para poder realizar todos estos procedimientos. El área está acordonada. También hay elementos de la Policía Municipal de Tránsito para poder regular las condiciones vehiculares en ese lugar. Hasta el momento no se localiza ninguna unidad de emergencia ya que no hubo necesidad alguna debido a que esta persona, este motorista, pues ya falleció en el momento de este accidente de tránsito. Se desconoce cómo fue que ocurrió el percance vial. Solo algunos testigos que iban también transitando en ese momento dan a conocer que otro vehículo fue el que impactó la motocicleta y producto de ese impacto el motorista sale volando prácticamente y cuando recibe este fuerte impacto le provoca de inmediato la muerte en ese lugar. El piloto responsable de haber colisionado al motorista se dio a la fuga como en múltiples ocasiones. Lamentablemente lo hemos observado. Las autoridades por su parte ya están verificando a dónde pudo haber conducido este piloto responsable por supuesto para iniciar con una búsqueda y que pague lo que está haciendo.